Como si fuera burla a las autoridades, un grupo de sujetos que viajaba a bordo de varios vehículos, subió literalmente a la fuerza a otra persona a una camioneta de modelo reciente ya plena a luz del día. El evento se registró frente a una institución bancaria en pleno Boulevard Riviera Nayarit, en el municipio costero Bahía de Valderas. En solo un par de segundos, los sujetos lograron su objetivo y emprendieron la huida en los diversos vehículos. A ciencia cierta, no sabemos cuántas unidades participaron, pero podemos distinguir al menos con claridad dos de ellas. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio luego del evento, pero hasta el momento no se tiene más información de la persona que fue subida a la camioneta. Así ¡Lover! ¡Lover! Si te gusta el contenido que ves en el canal suscríbete y no olvides activar la campanita. ¡Suscríbete al canal!